La experiencia nos ha demostrado que a la persona no le resulta nada más difícil de dominar que su lengua. Barujo Espinosa, después de ver tres horas seguidas de videos de Macri. Esto es Peroncho Delivery, la entrega de noticias contra la entrega de la patria. El alegato de la defensa de Cristina Kirchner ya entró en la historia argentina como una de las acciones peronistas que dejó a más trolls sin respuesta. Se pasaron el fin de semana desviando el foco de atención como yo cuando sé que eché moco con la agenda de mis hijos. No te llevé al campeonato, ok, lo sé, pero vos viste lo que era la nueva camiseta de talleres, te compro la nueva camiseta de talleres. Dejemos de hablar del campeonato al que no te llevé. Toda la oposición se recibió de DJ este fin de semana. Fueron los mejores cambiando de tema. Bala o cárcel a los sindicalistas, el Mundial, las obras en Avenida Libertador, perdió River, lo que sea para no hablar del paseo completo que les pegaron Veraldi y Cristina. La pregunta es, ¿de dónde sacarán los jueces la prueba para condenar a Cristina? Porque las tres toneladas de prueba que supuestamente había quedaron tan reducidas que al lado de ellas Martín Tetás parece jugador de básquet. Quedaron tan hechas de escombro que Larreta las juntó en un container. Quedaron tan pulverizadas que Alberto las confundió con el poder adquisitivo de nuestro salario y por eso no dijo nada. Igual, de algún lado van a salir más pruebas, ¿o no? Top 10. ¿De dónde sacarán los jueces las pruebas para condenar a Cristina? 1. Aparece un cuaderno en un vestuario de los abrojos. 2. Una curita rota. 3. El mausoleo de Néstor pesaría 3 toneladas. ¿Casualidad? 4. Tampoco hay que hagan faltas pruebas. 5. Cristina se habría sacado un 6 en una prueba de geografía en quinto grado. Ahí está la prueba. 6. Cristina es millonario y peronista. Eso es suficiente prueba. 7. Hay un episodio de Supermatch en el que el equipo rojo supera un montón de pruebas. Ahí están las pruebas. 8. ¿Quién necesita pruebas cuando hay 3 toneladas de editoriales de Johnny Valle que dicen que Cristina es culpable? 9. El tango 01 vuela por el cielo. ¿Qué hay arriba de la casa de Lázaro Báez? Cielo. No más preguntas. 10. ¿Alguien vio cuando remontaron el ARSAT? Para mí estaba lleno de pruebas, ¿eh? Costó que despegara. En las audiencias a lo largo de 39 meses, nadie siquiera nombró a Cristina. No se la mencionó. Hasta antes de los alegatos de Luciani y Mola, el juicio era lo contrario de un programa de Leuco. Nadie hablaba de Cristina. Después vinieron los 9 días de 3 toneladas de 9 días. Pero después vino el alegato de Beraldi, que contrapuso video con video. Una imagen de lo dicho por Luciani y Mola, seguido por la imagen de la respuesta de la defensa. Y está todo subido a YouTube en el canal de Cristina, punto por punto. Fue una defensa política, no demostró su inocencia. Está todo subido a YouTube. Está todo en el canal de Cristina, ¿puedes verlo? Ah, pero es el canal de Cristina. Ahí obvio que van a decir que Cristina ganó, más vale. Sí, es el canal de Cristina. Beraldi y Cristina afirmaron que no se puede asimilar un gobierno a una asociación ilícita. No se puede. Es un disparate. Desde el macrismo respondieron que para ellos, impossible is nothing. También dijeron que, si quieres hacer algo en la vida, no creas en la palabra imposible. Nada hay imposible para una voluntad enérgica. Mucho menos si tenés 45 mil millones de dólares que te dio el FMI para acabar con Cristina. Que el FMI le haya dado a Macri 45 mil millones de dólares para acabar con Cristina y que a esa plata la estemos pagando nosotros, es una jugada maestra de ellos. Hay que reconocerlo. En Twitter se hizo viral una foto de Macri en Miami viendo el partido de la selección. El autor del tweet escribió, Cuando no te afanaste ni un solo peso podés andar libre y tranquilo por la vida. Y en parte tiene razón. Macri no se afanó ni un solo peso. Fue todo en dólares. Veraldi y Cristina ratificaron y demostraron que no hubo un solo funcionario que dijera que recibía instrucciones, indicaciones o sugerencias fuera de la norma o de lo habitual. Sería una asociación ilícita sin que los propios socios de esa asociación sepan que son una asociación ni que están haciendo algo ilícito. En ningún caso, según dijeron los testigos, hubo alguna indicación para favorecer a Austral Construcciones, la empresa de Lázaro Báez, y los fondos pasaron todos por el Congreso. Si Cristina fuera culpable, habría que condenar también a todo el Congreso de la Nación. Así de ridícula es la acusación. No, está bien, está bien. Todos presos. Los queremos todos presos. Pero mirá que en el Congreso hay diputados de la oposición. Pero Ancho me está amenazando. Pero Ancho me está amenazando con que van a poner presos a lo nuestro. Frente a la acusación de fraude, Beraldi probó que no se le pagó nada a la empresa de Lázaro Báez que no hubiera estado construido. Si hubiera habido fraude, no existirían las obras. Pero las obras están. Son como mis primas que se casaron con sojeros. Están hechas. Beraldi también demostró que fueron falsas las afirmaciones de que hubo rutas que no terminaban en ningún lado. Que las rutas lleguen a pueblos que el macrismo desconoce por completo no significa que no lleguen a ningún lado. Los macristas creen que cualquier ruta que no llegue a Buenos Aires no llega a ningún lado. Río Turbio, acá están inventando pueblos para decir que hace falta una ruta. Luciani y Mola dijeron que las rutas estaban mal hechas, pero ninguna pericia los avaló. Todas las pericias desmintieron las acusaciones y lo mismo las sostuvieron. Dijeron que los atrasos fueron mucho mayores a los registrados por otras empresas y en otros distritos y pasó exactamente lo mismo. Todas las pericias demostraron lo contrario. Lo de Luciani es verdadera obstinación. Con todas las evidencias en contra, avanza igual. Es más terco que Kiko cuando quiere jugar a la pelota. Es un Naruto del mal. Testarudazo el culeado. Por supuesto, no tiene chakra con K, claro, es chakra con C. Y no tiene sellado en su interior al zorro de nueve colas, sino al gato de las 59 cuentas en Panamá. Ah, y él hace chistes de papá luchón. Y que no lo lleve al campeonato, después te explico. ¿Cómo sigue todo esto? Hoy continúan los alegatos. El que sigue es la defensa de Carlos Kirchner, un primo de Néstor, que no tenía la menor relación con las obras viales de Santa Cruz, pero estuvo preso dos años. ¿Por qué? Por llamarse Kirchner. La oposición quería un Kirchner preso. ¿Qué quilombo cuando quieren un Fernández preso? Porque hay como cuatro millones. Existe la posibilidad de que Luciani Mola quieran responder a los alegatos. El código procesal prevé que solo pueden hacerlo si los defensores introdujeron elementos nuevos. Hasta el momento eso no ocurrió. Pero tampoco ocurrió que se respete el código procesal. Al código procesal en Argentina se lo respeta menos que a la reina de Inglaterra en Escocia. Al código procesal en Argentina se lo respeta menos que a la señal de Pare. Al código procesal en Argentina se lo respeta menos que a la dieta en la última semana de diciembre. Igual, si los fiscales replican, los abogados defensores y la vicepresidenta pueden volver a contestar. O sea, habla de nuevo Cristina. ¡Dale, Luciani, replica! En Comodoro Pi afirman que Luciani se queja y dice Me dejaron solo. Parece que desde el macrismo ya tienen preparado el discurso. Luciani era un loquito suelto. En cualquier momento aparece un mensaje de Patricia a Mauricio. ¿Por qué mandaste ese tarado? Cristina, por su parte, publicó una carta en su sitio web donde afirma que las garantías procesales de no ser juzgado dos veces por el mismo hecho no aplican si sos peronista. Sucede que en general a las causas contra peronistas las promueven los antiperonistas. Y se ve que las tienen que promover dos veces porque a la primera no la entienden. Hay un debate abierto en el Frente de Todos y Juntos por el Cambio por la suspensión de las PASO. En Juntos por el Cambio siempre quisieron suspenderlas, pero ahora no quieren. ¿Por qué? Porque ahora el Frente de Todos quiere suspenderlas. Bueno, yo propongo que el Frente de Todos milite abiertamente en contra de la ley de medios. Van a salir todos los macretas a decir que Clarín miente. No, no va a pasar, pero más o menos funciona así. Massa confirmó que el dólar soja termina el viernes y lo calificó como un éxito muy importante. Con el dólar soja, Massa se anotó un poroto. Se lo nota en su salsa. Está aceitado. Los maridos de mi prima están chochos. Guado de Pedro y los gobernadores del Norte Grande inician una gira por Estados Unidos. Zamora lleva propuestas de inversión en Santiago del Estero. Infran lleva propuestas de inversión en Formosa. Y Gerardo Morales viaja a comprar los planos de Guantánamo. Además viajan Ricardo Quintela de La Rioja, Raúl Jalil de Catamarca, Oscar Herrera Huat de Misiones, Gustavo Valdés de Corrientes, Jorge Capitanich de Chaco y Gustavo Sáenz de Salta. El gobernador de Corrientes no viajó porque considera que Estados Unidos no es lo suficientemente capitalista como para que viaje. Y el gobernador de Tucumán no viajó porque el gobierno invitó al gobernador de Mikuman. Cientos de niños y niñas festejaron los 12 años de Paca Paca en Tecnópolis. 12 años ya tiene Paca Paca. O sea que Zamba, tenía 8 años, tiene 20. Ya milita en la JP Zamba. Ya coqueteó con irse a principios y valores el partido de Guillermo Moreno. Ya tuvo problemas para alquilar en la ciudad de Buenos Aires. El niño que lo sabe todo ya es concejal. El niño cauteloso ya se fue del país y ahora es mozo en Estados Unidos. Saturnina ya cobra un 27% menos que sus compañeros. A la señorita Silvia ya la mandaron a trabajar los sábados y la acusaron de cerrar escuelas. ¡Oh! ¡Cómo pasa el tiempo! La justicia investiga el financiamiento de Revolución Federal. No es por nada, pero esa guita es tan macrista que si la dejás sola se va a Panamá. No hace falta investigar tanto. La querella de Cristina Fernández reclamó que se investigue quiénes son los autores intelectuales del intento de magnicidio. Desde el macrismo respiraron aliviados, ¿no? Por suerte ninguno de nosotros es intelectual, dijeron. Macri anticipó que privatizaría las jubilaciones si vuelve al gobierno. Y mi vecina, que nunca trabajó y nunca necesitó la plata, pero igual se jubiló de ama de casa, dice que está bien porque el Estado no puede andar jubilando a cualquiera. Además, Macri rechazó el diálogo con Cristina Kirchner. Antes había dicho que sí iba con la Constitución sobre la mesa. Cuando le dijeron que no había drama y que había una Constitución y que Cristina le iba a esperar con una Constitución sobre la mesa, dijo que él se refería a la estación de trenes. Sin una estación de trenes sobre la mesa, no voy. Lo de la Constitución sobre la mesa lo dijo antes de que Cristina diera la clase. Ahora pide una semanita más para entregar el trabajo práctico. Capaz pensó que la reunión era a libro abierto. Igual, menos mal que esa reunión no se hace porque no estamos preparados como sociedad para ver llegar a Macri a una reunión con la Constitución sobre la mesa. Si Macri toca a la Constitución se le hace la cabeza para atrás como la lena del exorcista con la Biblia. Bolsonaro dice que la justicia electoral no se preocupa por la transparencia. Es el presidente y cree que va a haber fraude durante su propio gobierno. O sea, más boludo no bien. Ah, sí. Sí viene. Está en Argentina. Se llama Mauricio. En Italia la fascista Giorgia Meloni se encamina a ser la primera jefa de gobierno de Italia tras la victoria de su partido. La pregunta acá es, ¿en Italia también la fuerza de la extrema derecha es culpa de los errores del peronismo? ¿Giorgia Meloni habrá ganado por la falta de autocrítica de Cristina? Milagro Sala lleva 2.445 días ilegalmente detenida. Pepín Rodríguez Simón lleva 657 días, perdón, prófugo de la justicia argentina. En este día y cada día, libertad a Milagro Sala y prisión a la mafia macrista. Perón Chodeliver es un noticiero a la gorra. Como dijo el general Perón, los políticos han visto que cuando presentan batalla no les va bien y entonces ahora se dedican a hacer la guerra de guerrillas. Las armas que emplean son la mentira, la insidia, la calumnia y los rumores que hacen circular. Toda esta campaña que esos charlatanes vienen desarrollando como en la feria cuando le quieren vender a uno papa por batata o pollo por gallina podrá engañar quizás a algún pobre ingenuo. Pero no a la dueña de casa que cocina todos los días y se ha suscripto al Perón Chodelivery. Lo dijo textual Perón, ¿eh? El pueblo, dice Perón, es una dueña de casa que ha cocinado a muchos políticos como para no conocerlos. Perón Chodelivery es el caldo de esa cocción. Apoyanos, entra a peroncho.ar y suscríbete. Si estás en el exterior como el general en el exilio, un choridólar, un euroabrazo en la gorra con Paypal nos suman como las cartas de Perón a John William Cook. No sabés, nos vienen bárbaros. En peroncho.ar también está la info de los próximos shows. Este viernes hay taller y show en Tandil y el sábado en San Bernardo. Ah, esto también. Si sos de Tandil y conocés a alguien que me pueda llevar a San Bernardo escribidme, por favor, que no tengo idea de cómo hacer para ir porque no hay colectivo ese día. En La Nación publican como si fuera relevante que a Fariña. A Fariña le llama la atención la defensa de Cristina Kirchner. A Fariña, ¿no? Se entiende que les cuesta encontrar gente con algún tipo de formación que hable en contra de la defensa de Cristina. Pero bueno, Fariña. Alberto encabezó la entrega de libros como parte del programa Libros para Aprender en Marcos Paz, la ciudad del árbol. Macri ya preguntó qué es un libro. Patricia Bullrich ya preguntó qué es aprender. Y Rodríguez Larreta ya preguntó qué es un árbol. Patricia Bullrich dice que los maestros tendrían que ser más cultos. Eso dice. El pro y su habitual aprecio por los docentes, ¿no? Igualmente, no quiero decir nada hasta escuchar qué dicen el D.P. y Juan Acosta al respecto. Horacio González, Ricardo Foster, Nicolás Casullo eran el grupo carta abierta del kirchnerismo. El D.P., Juan Acosta, Andajasi, Kovalov son el grupo carta mamerta del macrismo. La educación en la Argentina era un ejemplo. Ha dejado de ser un ejemplo. Estaban los cinco países más educados del mundo. En Francia hay 27 institutos para formar docentes. En la Argentina hay 1.500. Todos tienen dueños que son algún sindicalista que es dueño de esa institución. Decime de dónde sacan los maestros para enseñarle a esos maestros. Tenemos que ponerle a los maestros, los maestros tienen que ser mucho más cultos de lo que son. Pero con Varadel es difícil. Pero bueno, hay que darle pelea. A ver, yo me animo a darle pelea a Varadel. Hay que darle pelea porque si Varadel nos maneja y tenemos 1.500 institutos de formación, los docentes que vamos a tener, y esto no es contra el docente, porque el docente va a un lugar que le dicen que tiene que ir y hace lo que puede. Ahora, digamos, los docentes tienen que tener la capacidad de enseñar y para eso tienen que tener una base educativa el mismo docente. En el mismo momento Patricia Bullrich dice que hay 1.500 institutos de formación docente. Un número totalmente falopa y que además, según Patricia, son propiedades sindicalistas. Otra falopa más. No sé por qué Ritondo prefiere a Vidal. Si a la falopa está claro que la vende Patricia. Florencio Randazzo, el dirigente al que le dicen pueblito del interior, porque sin los ferrocarriles no hubiera existido, en 2015 tuiteaba que el Poder Judicial estaba alejado de los más débiles, que existía un partido judicial y que el Poder Judicial era burocrático, arcaico y sin ningún tipo de sentido común. Ahora escribe que no podemos contar con su voto para violentar la conformación de otro poder del Estado. Y lo más gracioso es que dice textualmente, tengo convicciones. Randazzo diciendo tengo convicciones es la nata diciendo tengo rating. O escrúpulos. El aplauso de hoy es para la Internacional Progresista, la organización que reúne partidos y dirigentes de diversos países, que lanzó una campaña de solidaridad con Cristina. En la declaración, el Foro Internacional condenó la guerra legal que se libra ahora contra Cristina Fernández de Kirchner. Desde los medios hegemónicos en Argentina resolvieron la cuestión silenciando absolutamente la declaración. Llega la construcción colectiva del chiste al Peroncho Delivery y llega el top 3. La consigna es ¿Qué pensó Luciani cuando Cristina mostró los libros? Puesto número 3. Jorge G. Dice, cuando Luciani vio los libros pensó, ah, así es como luce un libro de derecho. Puesto número 2. Dice Andrea Sosa. Uy, se dieron cuenta que en esa materia me presenté con 3 toneladas de machetes. Puesto número 1. Caótica Lila dice, que viva, estudiando sabe cualquiera. Para mañana la consigna es ¿Qué cree Patricia Bullrich que es un instituto de formación docente? Participá y te leemos acá en el único noticiero que todos los días te informa, te pone alegre a pesar de que muchas veces las noticias son más tristes que la mesa de Mirta Legrán, y te invita a una construcción colectiva. Yo de verdad no sé qué más querés, proscribime de por vida si no te sirvo. Además, te sorteamos un libro, ¿eh? Entren a peroncho.ar que estamos sorteando un librazo de Alexis Oliva que se llama La violencia nació conmigo, librazo total esta semana. Anotate en peroncho.ar. Tu aporte a la gorra ayuda a sostener un equipo muy amoroso. ¿Qué hace Juan Grosso? Producción periodística. ¿Y Anita Brizuela? Edición de video. ¿Y Lucía González? Redes. ¿Es cierto que Mariana Anjerosa te ayuda con los guiones? Sí, y Andrés López también. ¿Y vos quién sos? Emanuel Rodríguez. ¿Sos peroncho? Siempre. ¿Y por qué no hacen un noticiero objetivo e imparcial? Porque preferimos ser graciosos y valientes. Volvemos mañana porque mañana es mejor. Los docentes necesitan ser más cultos. Tienen que estudiar. Yo no puedo creer que una docente no sepa diferenciar entre un Malbec y un Sira. Son dos cepas muy distintas. Es raro que un docente no sepa. Hay maestros que no saben ni eso. O que no se saben la diferencia entre un Rutini y un Finca Las Mora. Esto no puede seguir así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!